Compresores certificados y sin emisión de ruido están disponibles en México gracias a Neumática Profesional. Acompáñame a conocerlos. Yo soy Margarita Magdaleno y esto es Reporter Industrial Mexicana. Neumática Profesional es una empresa que ya tiene en el mercado más de 25 años. Nosotros nos dedicamos a la comercialización de todo lo que es el equipo industrial, equipo neumático, eléctrico, atornilladores y ahorita también estamos manejando la gama de los compresores, que es una gama que nos está abriendo mucho el mercado ante la industria. Tenemos diferentes tipos de compresores. Tenemos los compresores tipo pistón, que son estos compresores. Estos compresores son un compresor que lo puedes encontrar desde una vulcanizadora hasta una empresa industrial. Este tipo de compresor nos da presiones altas y el sistema es de pistón. Es un sistema que se ha usado por muchos años, pero sigue siendo igual de beneficioso. La diferencia entre la competencia de estos compresores es que es garantía Ingersoll Run. Es un... lo que viene siendo es hierro fundido completamente el compresor. Y eso nos ayuda a que el calentamiento del mismo aire interno sea menor, ¿verdad? En estos compresores tenemos aplicaciones en áreas de vulcanizadora, centros de maquinado, en lo que viene siendo para mantenimientos menores. Y ya tenemos lo que es otra línea de compresores, que son los compresores de tornillo. Estos compresores son más especializados. Es para empresas pues ya más grandes, donde ocupan un aire con una calidad superior a la normal. Y el aire es completamente seco, a diferencia de estos que es un poco más húmedo. Las ventajas es completamente silencioso. Ahorita el compresor está funcionando y podemos hacer esta entrevista sin ningún problema.